Cuando solo minutos me queden Pa' entregarle a Diosito mi vida Les diré lo que yo más deseo Alrededor de mi sepultura Unas letras que digan tu nombre Y lo mucho que te ame la vida En mi cruz también quiero que pongan Las canciones que a mí me gustaron Eres bella, eres linda, eres pura También botas y cintos piteados Recordando a mi México lindo La de cien por ciento mexicano Ay, lo más prieta de mi alma Eso Que relinche mi caballo negro Que truene mi pistola plateada Muy contento me iré yo a la tumba Y san vida lo que me gustaba Mis amigos que canten, que tomen Como cuando yo me emborrachaba Adiós prieta Te llevo en el alma Que en tu mente se quede agravado Ese tiempo que fuimos felices Los momentos que juntos gozamos No me llores ni vistas de negro Ponte mi alma el vestido morado Perdón 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 ¡Gracias!